El Presidente de la República del Paraguay Y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación Don Fernando Lugo Méndez Presente para esta ceremonia de ofrenda de Corona de Laureles Es la ceremonia de ofrenda de Corona de Laureles Con motivo del 201 aniversario de la Independencia Nacional Aquí, Oratorio de la Virgen Nuestra Señora Santa María de la Asunción Y Panteón Nacional de los Héroes Los próceres de mayo reverdecen los laureles Cada vez que la memoria nos reúne Con los que construyeron los cimientos del Paraguay Que nos llena de orgullo Pero el rigor histórico y la ética solidaria Me impiden avanzar Sin recordar aquí a los pueblos originarios Las víctimas reincidentes De diversos momentos históricos del Paraguay Y de diversos procesos simultáneos en el continente Aún hasta hace poco tiempo Se escuchaban en los discursos civiles y militares El bárbaro relato de cómo desde los cuarteles De la naciente Asunción Se exterminaban a los indígenas Algunos incluso caracterizados como pueblos belicosos Como si existiera algún agredido Algún humillado Algún arrasado Que pudiera quedarse de brazos cruzados Desde la sumisión Mientras su vida, su territorio, su cultura Su identidad y su familia Eran aplastadas por los nuevos actores históricos emergentes Y por cierto Debemos decirlo hoy Con la inmensidad de un reconocimiento de culpa Que los pueblos indígenas del Paraguay Nunca recuperaron su independencia Desde que la primera espada Se clavó en el suelo del nuevo mundo Sus excelencias, señoras y señores A continuación La ofrenda de corona de los griles En homenaje a los héroes nacionales Por parte del excelentísimo señor presidente de la República Del Paraguay Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación Don Fernando Lugo Méndez Con motivo de la conmemoración Del 201 aniversario De la independencia De la República del Paraguay Partia que no tenga hijos desgraciados Y a los insaciados Que usurpan sus bienes ¡Gracias! 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 Cholitas típicas vendían a la salida del estadio. Entonces le dijeron, sándwich de chola y se condimenta con escabeche y con la yahua. También el sándwich de chola es con el cerdito macerado y cocinado al horno, mejor que es al tatacuá. ¿El moco chinchi le dice? Tenemos el moco chinchi, que es una bebida típica nuestra. Viene a ser un durazno, un durazno deshidratado. Luego vuelto a hidratar y preparado con un caramelo. Se cocina con clavo de olor, canela y es más bien dulzón. Es el acompañante de la salteña, se puede decir. Es una bebida típica nuestra. Vamos a ir a Uruguay de vacaciones. Vamos a ir a Uruguay y ya tenemos papá. ¡Ah! Me invitan. ¡Claro! ¡Hablar con más allá con los parientes! ¡Qué genial que son ustedes! ¡Claro! 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 Música 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 Bienvenidos a esta fiesta que les regala el Congreso de la Nación Paraguaya, Gabo. Muchas gracias Juan Carlos, aquí ya está con nosotros y en este momento el desfile de las diversas Academias de Danzas. Adelante señor. Música Fuertes sus aplausos, citamos Juan Carlos, Academia Participante, Suñi Binader, Ventroniza Binader, Academia Ángeles de Villa Elisa, Pini de Orrego Danza, Yerotín, Arací y Marta Luz. Fuertes sus aplausos, todos. Música Todo ritmo también está presente. Muchas gracias a la Academia de Danza, todo ritmo. Saludamos también la presencia de la diputada nacional, señora Aida Robles. Bienvenida. Diputada nacional Aida Robles ya nos acompaña, muchas gracias. Y muy clara, todo este comitivo, organizadores, invitados especiales, Y todo ritmo está también ahí, bailándose diversas Academias de Danza. Fuertes aplausos para las distintas Academias, la que pasa frente al palco oficial, la Academia de Danzas, Lini de Orrego. Fuertes aplausos. Lini de Orrego, ahí está señores, con sus hermosas bailarías. En este momento estamos viendo otra Academia de Danza, Academia de Danza, todo ritmo. Fuertes sus aplausos. Hoy la cobertura también del programa de la visión y cultura para el Tene Futuro. Programa de la Asociación de Quirantes en Paraguay. Los domingos, 7 a 8. Música En este momento, están ingresando en este momento. Fuertes sus aplausos. Fuertes sus aplausos. Fuertes sus aplausos. Ahí estamos, viendo la autolicía motorizada. Fuertes sus aplausos. Se ponen de pie, señores y señores, para recibir a la institución mayor de la Quirantes en nuestro país. Estamos viendo, señores y señores, al promante presidente de la Asociación de Quirantes en Paraguay, licenciado, Delfín de Jesús y Maráez. Por tanto, señores, acompañado por destacados exponentes de la rienda nacional. En este momento, los ponis, los pequeños ponis, Jonathan. Ahí está, mis amigos. Estamos viendo al presidente Delfín y Maráez, al jefe de la agrupación contada de la Policía Nacional, vestido con traje de época. El aplauso, comisario Victorino Maráez. Ahí está, licenciado Delfín y Maráez. Saludado por el presidente del Congreso, el presidente de la Asociación de Quirantes en Paraguay. Mis amigos, vemos a Gustavo Ibarrona, el doctor Patrocinio Rodas, con esta presencia. Necesitamos la presencia del señor presidente de la Asociación de Quirantes en Paraguay, frente a nuestro palco oficial. Señores, para tener sus palabras de agradecimiento. Muchas gracias, señor presidente del Congreso y de tu persona, a todas las autoridades. Venimos a traer este gesto de adhesión a la fiesta patria. En un solo sentimiento. Nuestro país puede cambiar, puede crecer y puede seguramente ser más grande. Pero no puede nunca olvidar sus raíces, su identidad propia con Paraguay, el co-añepete. Así que, me alegra, me lo ven, me lo ven, o Caramá, o Júpido y Sombrero, maite ahí en Tenovestera. Paraguay, ya en contaba, ya en conté, ya en pistasó, ya en boñú, hay que cope, en Tenovestera. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay! El presidente José Solís, Bloque de Ginete y Amazonas, del Departamento Central. La familia Ortiz. Ahí está Rubio Ortiz, Manny Florentín, coordinadora de bloques departamentales. Estamos viendo la presencia de Margarín Palma, Amazonas de Alemania y de Paraguay. Ahí está Alemania, presente a caballo Alemania. La familia Añazco, Luis Almada, Ginete del Departamento Central. Facilio Escobar, Ginete de Juan de Nena. Ahí está el general Oviedo que está saludando. Facilio Escobar de Juan de Nena. Paulino Rivas, Ginete de Iztaguá. Acá está la gente de San José de los Arroyos. Ahí está el que vino Correa, Panadero y Estanciero. Toda la... Luis Armoa, Ginete, Club de Ginetes, por supuesto, norteños. Ahí está, Club de Ginetes del Norte. Saludando al general Oviedo también ahí, por favor, Roberto Velásquez. Toda la gente del Norte, Departamento de San Pedro. Club de Ginetes, por medio, residente, el asuncio. Muchas gracias a todas las comitivas. Gracias, señores. Sigio Mora, Patricito de Ibarrares, Álex de Nielo, Ginete del Departamento Central. Corriba, a los Ginetes del Departamento Central. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Polares, tercer premio, van a recibir su primer camino, va Boliviana. Nadia Kiasiski, para el camino, tercer premio, comparte a los dos, comparte a los dos el tercer premio. El gran trabajo de la presidencia del Congreso, y hay que destacar, y en la vida de cáncer, agradecidos. El gran esfuerzo, el gran trabajo, y creo que se merece un gran aplauso la señora Margarita Monseñi, directora del Centro Cultural de la República, que hoy cumple ocho años de vida. Muy bien, son completos, ¿no? Banda de música del Comando del Ejército. Varios son grandes maestros, los que están acá detrás mío. Comenzamos por su director, el primer concurso de lanza, que revoca y que se vea tradicional. ¡Gracias! 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 Un sueño largamente acariciado, la creación de una orquesta de cámara en el Congreso de la Nación. fue posible gracias al tesorero esfuerzo del actual presidente, el senador de la Nación, don Jorge Oviedo Mato. Hoy, en esta noche, con sumo placer, aquí en este 201 cumpleaños de la República del Paraguay, hoy tendremos el preestreno de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. Señoras y señores, con ustedes, la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, dirección, Maestro Diego Sánchez Hace. El canto de mi selva, de Reminio Jiménez. La Orquesta de Cámara del Congreso La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, don Jorge Vézca. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, don Jorge Vézca. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, don Jorge Vézca. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, don Jorge Vézca. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, don Jorge Vézca. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, don Jorge Vézca. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, don Jorge Vézca. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, don Jorge Vézca. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, don Jorge Vézca. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, don Jorge Vézca. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, don Jorge Vézca. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, don Jorge Vézca. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, don Jorge Vézca. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, don Jorge Vézca. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, don Jorge Vézca. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, don Jorge Vézca. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, don Jorge Vézca. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. Me siento muy emocionado, por ser tu área de la excepción general. ¿Qué hay que lograr? ¿Puedo decir algo que tenga su ordenante? ¡Sigamos viviendo una nueva era! ¡La era de Abacero en tu excepción! ¡De la democratización del Paragón por el respeto a los derechos humanos! Y la tierra está a donde ve la comunidad indígena que tiene el derecho sobre la tierra y sobre los recursos radicales. ¡Vamos ya a que se mueva la que hemos hecho esto! ¡Un nuevo Paraguay! Los sujetos del verdadero cambio en el Paraguay, hoy han hablado cada vez la junta. Han decidido que el Paraguay se adivine. ¡Ajá de Abacero en el Paraguay! ¡Ajá de Abacero en el Paraguay! ¡Ajá de Abacero en el Paraguay! ¡Arriba, su inerente, que te amamos, Paraguay! ¡Ajá de Abacero en el Paraguay! ¡Ajá de Abacero en el Paraguay! Desde el medio cuadro, cuando hay que ir a la gente a la boca, mi madre, por su país, debe poder mantener el objetivo de su parte. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!